¿Qué tal? ¿Cómo están? El incierto turno de vivir es un título para una novela que me encanta. Trata sobre dos temas que particularmente y personalmente me apasionan. El primero, la guerra civil. El segundo, los actos ajenos que te afectan en tu vida personal. Para hablar de todo ello, qué mejor que hablar con el autor de esta novela con Modesto Arias. Bienvenido hay más televisión que ando a cero oportunidades. ¿Qué tal por esto? Muchas gracias, buenos días. ¿Nervios antes de la presentación? Pues la típica preocupación siempre que se produce un evento de este tipo, sobre todo preocupación porque todo salga bien, es lo que mayormente estoy sintiendo a lo largo del día conforme se van acercando el momento de que llegue la presentación esta tarde. El incierto turno de vivir es un bonito nombre. Sí, bueno y sobre todo es que creo que si los potenciales lectores de la novela pienso que quizá cuando terminen de leerla, pienso que les parecerá apropiado. Estamos hablando de, todos tenemos un turno en que nos toca vivir y estamos sometidos a muchas fuerzas de distinto tipo que a veces no podemos controlar, a veces es el destino, a veces son fuerzas ajenas a nosotros mismos y por eso le llamamos el incierto. Nos toca vivir pero no sabemos cómo nos va a ir en ese turno que nos toca, si va a ser mucho, poco, bien, mal, regular, cómo nos va a ir. Vamos a ir desgranando los dos temas principales de esta novela sin hacer, como dicen ahora, spoiler de la novela porque obviamente la tienen que comprar. El tema de la guerra civil está candente, a esa actualidad. Han pasado, pues yo soy de letra, no sé ahora mismo, pero desde el 39 han pasado muchos años. Obviamente es una parte de la historia de nuestro país y de nuestra tierra en el que hermanos, primos, combatieron por una razón que a lo mejor no entendían muy bien y siempre está ahí en la mente del español. Sí, estamos hablando de, sin duda alguna, es el suceso más importante en la historia de España en el siglo pasado, en el siglo XX. Son tres años de guerra lo que dura, pero digamos que las secuelas de la posguerra se prolongaron muchísimas décadas más. La novela también, hay que decir que pilla la época de la guerra, pero no solo la guerra, digamos que empieza en el año 1915, ahí también hablaba, esa época va más rápido, vamos, digamos, se hace con más brevedad, pero ya nos centramos en los años de la República, en la guerra civil y luego también en los años inmediatamente posteriores a la contienda, los primeros años del régimen franquista cuando ya está instaurado en nuestro país y abarca también hasta ese periodo. Pero vamos, la guerra, como acaba de decir, pues es un periodo fundamental en el desarrollo del libro. ¿Abarca en esta zona, abarca en general en esta zona? No, el libro está, sobre todo la ciudad donde más la trama se desarrolla es en Salamanca, luego también en Zamora y durante los años de la guerra civil los escenarios sí son más variados, ya que digamos que donde es enviado el protagonista principal allá donde, a los frentes bélicos, por donde es mandado, allí es donde se desarrolla, así por ejemplo pasa por Burgos, por la isla de Mallorca, por las cercanías de Madrid, por el norte de la península, también va a Cataluña y entonces ahí es donde más movilidad tiene, digamos, debido a que están en una guerra, entonces hay operaciones militares puestas en marcha y el protagonista pues va a esos sitios, pero digamos donde más fundamentalmente es en Salamanca, donde transcurre. ¿Por qué en Salamanca? Pues porque estamos hablando del principal protagonista y una serie de amigos más secundarios son todos estudiantes universitarios, entonces debe ser una ciudad que tuviese universidad en aquellos momentos. El protagonista es de una familia pues como muy emprendedora, pero humilde, no le sobran los recursos y entonces probablemente en otro sitio donde no hubiese contado, en una población que no hubiese contado, una universidad pues no habría podido estudiar, por eso es en Salamanca, entre otras razones por donde transcurre allí. ¿Cómo eran esos años, Moesto? Los años pues son, la novela tienes las tres épocas variadas, digamos, antes de la guerra, la guerra y después de la guerra. Son años pues digamos que antes de la guerra pues son años para el protagonista pues digamos una época muy dichosa, muy feliz, son los años de estudiante, transcurre plácidamente para él en diferentes ámbitos, los años de la guerra trastoca todo, la guerra rompe una cantidad de sueños, de ilusiones, hace cambiar la vida de las personas, a lo que se refería de sucesos, acontecimientos ajenos a nosotros mismos, que no hemos provocado ni de los que no hemos sido arte ni parte, pero que nos arrastran y nos llevan. Y luego viene la última parte que es ya la posguerra, ya la guerra ha terminado, el protagonista pues al estar en Salamanca pues tiene que luchar necesariamente en el bando nacional, aunque ideológicamente no se siente muy atraído, pero es otra cosa que quiero reflejar en el libro, como muchas personas según la zona donde les cogió el conflicto no tuvieron más remedio que adaptarse al bando que les tocaba defender. Y luego viene la posguerra, que pertenece, vuelve a suciedad con la auréola del vencedor, pero con unas heridas en el alma y unas cosas que ha perdido en el camino, que ha dejado los tres años de la guerra, que ya no va a recuperar, que ya son perdidas y que ni el tiempo le va a hacer recuperar. Entonces, vamos encaminados al segundo tema, esos actos que no son parte de uno mismo, pero que le cambian totalmente la vida. Sí, nosotros siempre estamos expuestos, nosotros estamos en el mundo y somos nosotros mismos, pero las circunstancias que nos rodean también son las que nos hacen tomar unas decisiones u otras. Entonces, la guerra, por supuesto, cambia brutalmente. En el libro, el protagonista acaba de terminar su carrera, le espera un brillante futuro profesional en Barcelona, de entrada no puede ir a Barcelona, no puede salir de la ciudad, y tiempo después no tiene más remedio que incorporarse a filas. Es un cambio brutal, por eso decimos cosas que son ajenas a nosotros mismos, cómo nos cambian la vida de forma tan brutal. A veces nos causan a mejor, pero en este caso, indudablemente no. Nosotros tenemos un guión a lo largo de nuestra vida y queremos a lo mejor, o tenemos unos objetivos para lo que es nuestra vida y luego la vida nos pone en nuestro lugar. Sí, sí, la vida no, es la vida la que nos va llevando. Y sobre todo, yo luego en la presentación de esta tarde, pues haré mucho hincapié en los últimos capítulos del libro. En los últimos capítulos, el ritmo, los acontecimientos se precipitan, acontecimientos que son vertiginosos, y cómo es el destino también el que estamos en manos del destino. El destino a veces es el que nosotros ponemos de nuestra parte, indudablemente, pero a veces son fuerzas tan superiores a nosotros que nos llevan donde el destino nos quiere conducir. ¿Le ha pasado alguna cosa parecida? No, hombre, una guerra no, obviamente, pero que el destino decidía esto es así, ¿y no lo puedes negarte a ello? Indudablemente, yo pienso que a todas las personas del tipo que sea, unas situaciones a veces que luego no tienen mayor trascendencia, otras sí la tienen, pero yo creo que a todas las personas hemos vivido situaciones de ese tipo, indudablemente. Modesto Arias presenta su libro hoy, jueves, 3 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Museo Cisina López Rodero. Mucha suerte, muchas gracias por estar con nosotros y tiene un comprador de ese libro porque me encanta el título y me encanta la historia. Pues muchas gracias, muy amable y muchas gracias por hacerme venir aquí a contar lo que va a ser el libro. Muchas gracias. Necesito la dedicatoria. Muy bien, muchas gracias. Yo soy de lo del libro y dedicatoria. Pues cuando quiera, gustosamente. Bueno, esto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Pues el incierto turno de vivir, la novela de Modesto Arias sobre dos temas apasionantes, la guerra civil española y esos actos que nos llevan al destino a elegir o a dirigir nuestra vida. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!